¡Aquí estoy, chico! ¡Muy bien! Estamos aquí entonces con Ana Belén. ¿Cómo estás, Ana Belén? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal tu semana? ¿Tranqui? Sí. Muy bien, Luca. ¿Todo bien? Sí. ¿Tu semana tranquilaza, normal? Muy bien. ¿Y están con apetito? ¿Están con hambre o no? Sí. Muy bien. Hoy día vamos a preparar algo riquísimo. ¡Oh, miren! Un payasito de frutas. Aquí está. Está precioso y además buena. ¡Sa, sa, 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 so! Payasito de plátano se llama. Así que aquí va la lista de ingredientes. Adelante. Plátanos, manzana verde y manzana roja, uva negra y uva verde, y palitos de brochetas. ¡Así de fácil, chicos! Y lo vamos a preparar en vivo y en directo para que vean que aquí lo vamos a hacer súper, súper bien. Me encanta cómo bailan, a Belén. ¡Nah, cará, poli! Bueno, cogemos entonces nuestros palitos de brocheta, chicos. ¡Sí! Y cada uno tiene un platito con plátanos, con uvitas y con manzanitas. Y lo que vamos a hacer es colocar el platanito así, miren. Así, por un costadito. Va uno. Yo voy a seguirme ya. Tú me sigues. Van dos. Dos. Uno. Así, mira. Dos. Mira. A. Tres. Bien, muy bien. Y cuatro. Ahora, nuestra uva. Y la uvita, además quiero decirles que tenemos que aprenderla a comer con cáscara, con pepa, con todo. Es rico. Hay unos chicos que quieren que le peleen la uvita. Pero no, pues chicos, tratemos de comerla con todo porque es buena y además tiene un montón de vitaminas. Y luego acá, nuestra manzana. Y lo que vamos a hacer para que quede súper, súper nice. Vamos a poner acá aquí nuestro plato. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo va, Gianluca? Perfecto. ¿El plátano te gusta? Sí. A mí me parece buenazo. ¿A ti? También, bastante. Y bastante. Muy bien. Ahora, vamos a colocar nuestra lentejita de chocolate en la carita de nuestro payasito. Por ejemplo, podemos hacer... ¿Su boquita? Claro. Mira cómo está. Va una. Va dos. Va una. Mira, ahí al lugar de una carita, voy a colocar aquí sus botones. Aquí otro botón. Van dos. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Tres. Muy bien. Y por aquí la boquita, voy a hacerlo con una lentejita de chocolate pero roja. Oye, ya me quedó más o menos aquí. ¡Oh, qué lindo ese también! Está precioso. Está grita. Cogemos estos caramelitos largos y podemos colocar también sus manitos o sus bracitos. Ahí está, uno. Y dos. Y nuestro payasito... Está quedando súper perfecto. Claro que sí. Son muchos los chicos que están haciendo este tipo de cosas creativas en casita, chicos. Y estoy muy contenta de que nos sigan, de verdad. Y es una forma... ¿Qué es lo que llamamos a un payasito? Bueno, no te estábamos llamando precisamente, pero ya que apareciste, te puedo regalar mi payasito de plátano. ¡Ah, tú! Un payasito de plátano que es mí. Muy nutritivo porque está hecho de pura fruta. Solamente tiene algunas cositas de chocolate, pero todo lo demás es fruta completa. A ver, por acá. ¿Cómo vamos por acá? Oye, está muy bien. Vamos a ponerle estos bracitos a los lados. Y, Anluca, ¿cómo va tu payasito? Mira, yo tengo a Pinocho. ¿Qué tiene Pinocho? Un payasito Pinochín. Pero los Pinochos son los que mienten. Me imagino que tú no mientes, ¿no? No. A ver, voltealo que no lo puncharon. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tú no mientes nunca, ¿no? No. Muy bien. ¿Está rico? ¿Está buenazo? Espero, chicos, que lo hagan en casita porque está buenísimo para un postre y lo pueden preparar también para sus papitos. Es súper sencillo. Y ustedes pueden volcar toda su creatividad en cada una de estas caritas de estos payasitos. Vamos a la pausa comercial y venimos con el circo y loco para jugar. Ya viene el Pokémon y un súper concurso. Viene también Artix y Artilugio que se han convertido en carteros. Y regalamos entradas para el concierto. Uno de los conciertos más esperados del año, que es Justin Bieber. ¡Ademán de los jugadores! ¡Eso leemos los puertos que quedan en el 485! Ya lo sabes, ponemos un más divertido porque en vivo todo es más divertido. ¡Volvamos! Si eres fan de Justin Bieber y mueres por ir al concierto, tienes que estar atento al programa, porque hoy regalaremos de entradas. ¡Gracias!